Hoy estamos con Juan Prego, socio director de Actitud Creativa, un experto en habilidades de comunicación y de innovación, que viene de Argentina, pero ha pasado por muchos países, ha estado también en China, ha estado formando equipos de innovación y de creatividad en muchas multinacionales, en muchos países, y hoy nos va a hablar de la creatividad, de su experiencia, nos va a hablar de lo que es un experto en creatividad y cómo la creatividad puede hacer que las empresas, que nuestras empresas y también nuestras administraciones se desarrollen y crezcan y sean más eficientes. ¿Cómo se convierte? Porque cuando tú empezaste, supongo que cuando estudiabas no pensabas que ibas a dedicarte a la creatividad, ¿no? Esto suena un poco extraño y está muy lejos de los estándares de la educación. ¿Cómo empieza tu carrera? ¿Cómo te enfocas hacia la creatividad? ¿Y cómo se hace un consultor, un experto en creatividad? Es una gran pregunta, pero muchas gracias por la invitación, por estar aquí en esta pequeña charla de estos temas que nos apasionan tanto. ¿Cómo se hace un experto en creatividad? Tal vez recorremos un poco, si recorremos un poco mi historia, es verdad que en los tiempos que yo estudiaba, no solo no se estudia creatividad, sino que esa palabra en el mundo de los negocios existía solo en un mundo muy acotado que era el mundo de la publicidad. Y de hecho, yo de formación ingeniero me vinculo de la creatividad a partir de una importante agencia de publicidad. Siento que yo no era creativo publicitario y que yo no me dedicaba a crear publicidad. Yo estaba en la parte de ingeniero, estaba en la parte detrás de cómo esto sucedía, cómo podía suceder dentro del ordenador para que apareciera en un ordenador. Y cuando comienzo a trabajar en esta agencia me doy cuenta que muchas cosas estaban por hacer, muchas cosas estaban por hacer, que había muchas cosas por crear, mucho espacio para desarrollar cosas nuevas. Y digamos que todo innovador comienza primero proponiendo, ideando. Se me ocurre una idea para, se me ocurre una idea para. Y a partir de mi carrera, bueno, pasé por varios puestos. Estuve como primero en la parte de desarrollo, luego estuve trabajando en el cambio organizacional, luego pasé a director de operaciones, estuve trabajando en varios países gestionando equipos pequeños y luego más grandes. Y empecé a entrar en este motor de, digamos, del management, de la dirección en el cual era necesario para mantenerse líder y para mantenerse adelante de la competencia el sacar constantemente nuevos productos al mercado. Para hacer esto era necesario constantemente mejorar los procesos internos. Hacía falta cambiar muchas veces, reinventar la forma de comercializar estos productos porque el mercado estaba saturado. Había que inventar diferentes formas de aproximar diferentes mercados porque había mercados que estaban más maduros, mercados que estaban menos maduros. Y entonces, en realidad, mi carrera como experto en creatividad empieza innovando, ¿no? Empieza por el otro lado, empieza innovando, empieza construyendo proyectos de innovación, llevándolos adelante en varios países y haciéndolo funcionar, ¿no? Porque al final una innovación se termina midiendo por el éxito que tienen en el mercado. Y a partir de estos años de dedicarme a innovar y a sacar nuevos productos al mercado, nuevos procesos, nuevos servicios, es que en un momento decido hacer un cambio de profesión, empezar a trabajar en consultoría más de management tradicional y en ese momento me doy cuenta que hay un gap, ¿no? Hay una zona en la cual en ese momento no había nadie dedicándose aquí en España, había muy poquita gente que estaba hablando de ello, que era la creatividad aplicada a la dirección, ¿no? La creatividad aplicada al management y cómo nuestros directivos y nuestros equipos podrían ser realmente más creativos y aplicar esas ideas y convertirlas en proyectos de éxito, ¿no? ¿Estamos hablando del 2002? Estamos hablando aproximadamente, ahí ya estamos hablando, digamos que en el 2002, yo todavía estoy trabajando en proyectos de innovación y aproximadamente en el 2004, 2005, se hace esta transformación de innovador, de director innovador a consultor, ¿no? A apoyo de otros directivos. Lo que pasa es que en mi carrera de director desde el 2002, lo que empiezo a hacer es evangelizar la innovación sin ser consultor. Desde mi empresa, siendo invitado a diferentes conferencias en varias zonas del mundo, contarle a otras empresas cómo es esto de ser un director e innovar, cómo es esto de cambiar los procesos, no desde la perspectiva de consultor, sino de la perspectiva de la propia experiencia como director en una organización. Entonces, en el 2004, 2005 empieza la transformación a consultor. Y cuando empiezo la transformación a consultor me doy cuenta de que todo esto que vine aplicando lo he hecho un poco sin tener una sistemática detrás, ¿no? Un poco, bueno, cómo ha salido. Y empecé a indagar, bueno, detrás de todo esto tiene que haber un método. Detrás de esto, a pesar de que lo haya hecho intuitivamente en ese momento, tiene que haber métodos, ¿no? Y ahí empecé a investigar quiénes eran los referentes de creatividad e innovación en todo el mundo, quiénes eran aquellos líderes que estaban innovando y con quién se habían formado, qué habían hecho en su carrera para llegar a estar ahí. Y me dediqué a deconstruir eso que había hecho para reconstruirlo en algo que pudiera reproducir en otros. Porque ser un innovador no te convierte ni te da la capacidad de poder convertir a otra persona en un innovador o desarrollar las habilidades creativas de otra persona, ¿no? Entonces, para eso necesitas entender cómo eso sucede, cómo es ese proceso. Y para esto empiezo a estudiar en diversas partes del mundo técnicas de creatividad aplicadas. Empiezo a estudiar un poco los mimbres de la innovación. Me certifico, por ejemplo, con Eduard De Bono en Seis Hombros para Pensar. En el 2002 ya había hecho una certificación de Corporate Transformation Tools. Hago otra certificación de esta gente para ver cómo es la cultura, cómo impacta la cultura en la creatividad de las personas, qué cosas limitan dentro de la cultura de la creatividad de las personas, qué cosas las impulsan, ¿no? Y empiezo a entender detrás cuáles fueron, haciendo un paralelismo con mi vida tal vez, cuáles fueron esas cosas que ahora estoy aprendiendo de forma sistemática que yo fui activando a lo largo de mi carrera profesional, ¿no? Y cómo hacer que otras personas vivan este cambio también. Y entonces, me acuerdo que en realidad yo no empecé siendo consultor de creatividad, sino más de management, ¿no? Temas más tradicionales, de liderazgo, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que estaba impartiendo un curso de alta dirección, era un curso de cuatro días, el segundo día era de negociación avanzada, dado que una de mis responsabilidades dentro de mi organización anterior era el negociar acuerdos, a veces entre tres, cuatro países, organizaciones muy grandes, y entonces estaba dando un curso de negociación avanzada. Y dando ese curso, me acuerdo que había una diapositiva, ¿no? Y me decía, la habilidad de crear alternativas es uno de los bienes más importantes del negociador eficaz. Una frase espectacular, ¿no? Y dije, ¿y esto cómo se hace? Porque veía a la gente haciendo el ejercicio y la gente no estaba generando ideas, no estaban generando alternativas, generaban muy pocas, una, dos, y quedaban satisfechos. Entonces digo, esto es muy importante, pero nadie lo está haciendo. Y fue ahí que decido dedicarme seriamente a esto, en este momento, bueno, era una locura, en España las cosas iban muy bien, era, bueno, ¿qué vas a hacer aquí? ¿Para qué vas a empezar a cambiar las cosas si las cosas van bien? Y éramos un poco la oveja negra de la consultoría, dado que todo estaba enfocado a la eficiencia, etcétera, 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 y poco estaba a modificar los paradigmas, a cuestionarse los usos tradicionales de las organizaciones y demás. Y entonces ahí es cuando realmente comienzo a fomentar la creatividad en las empresas y en los profesionales en España, ¿no? Y entonces, para resumir, tal vez, ¿qué hace un profesional creativo? Hoy tenemos tres razas, ¿no? Tenemos una raza que es de innovadores, que ahora se dedican a contar su experiencia, que es un poco lo que yo hice en mi primera etapa, ¿no? Innovando en mi organización, contando cómo lo había hecho yo. Luego tenemos otro rango, que es gente que no ha trabajado en empresa, no ha sido un directivo innovador, pero ha estudiado muchísimo de creatividad e innovación, con lo cual cuenta lo que ha estudiado. Y luego tenemos los híbridos, gente que ha innovado y que luego ha aprendido cómo eso se hace. Y entonces yo creo que la combinación idónea para un profesional de creatividad es alguien que haya tenido en el campo un problema con un cliente, un problema con un jefe, un problema con un equipo y haya tenido que aplicar la creatividad para salir de ese problema, pero también que haya deconstruido esa experiencia y ese certificado en diversas técnicas o en institutos que le permitan traducir esto a otros y tener un aval cuando esto lo desarrollan otras personas, ¿no? Entonces creo que un profesional creativo es esto, es mitad innovación, mitad creativo, ¿no? Mitad lo he aplicado, mitad lo he generado. Estás hablando, y estamos hablando todo el rato, de creatividad y de innovación. Sí. Son dos cosas diferentes, se confunden mucho, hablamos del año de la creatividad y la innovación, en el 2009. Sí. Parece que todo es lo mismo para la gente en general, que la innovación supone creatividad y viceversa. O sea, son cosas que tienen mucho que ver, pero no necesariamente una, una puede ser parte de la otra, pero no necesariamente es lo mismo. Y quizá una pequeña definición de creatividad y de innovación, ¿cuál es la diferencia esencial antes de pasar a hablar, de profundizar más en cómo funciona la creatividad? Muy bien. Sí, es verdad que hay muchas definiciones de creatividad e innovación, no hay una sola. Y además, muchas veces, si nosotros aquí empezáramos a preguntar para gente en la calle y les preguntáramos, pues ya has oído hablar de innovación, de creatividad y qué es, seguramente de 10 personas, 10 definiciones serían diferentes, ¿no? Incluso organizaciones que se llaman innovadoras y que se autodenominan innovadoras, les preguntas qué es innovación y te van a decir cosas completamente diferentes. Entonces, es necesario aunar estas definiciones, ¿no? Y tal vez antes de empezar a contar qué es creatividad o qué es innovación, contar qué no es o qué se pensó durante mucho tiempo, por ejemplo, qué era la creatividad y qué no es, ¿no? Durante mucho tiempo se pensó que la innovación era simplemente hacer un cambio a algo existente. Y se pensó que la creatividad era algo innato en las personas, que algunas personas temían y otras personas menos, que sucedía de a ratos cuando uno se inspiraba, ¿no? Y que había que buscar estímulos para inspirarse constantemente. Y, bueno, hay días que estábamos inspirados y días que no estábamos inspirados. Y un poco esto era la definición de creatividad e innovación, ¿no? Innovar es hacer cambios y ser creativo significa estas personas que tienen una facilidad para inspirarse, ¿no? Y para tener nuevas ideas. Entonces, no es que esta definición esté mal, sino que es incompleta. Tal vez esta definición no abarca todo el rango de creatividad e innovación que hoy día necesitamos abarcar para realmente tener éxito en nuestros esfuerzos de innovación, ¿no? En nuestras organizaciones y como profesionales. Para nosotros, la creatividad precede la innovación. La creatividad es la capacidad, la habilidad que tienen las personas o los profesionales para generar nuevas ideas que aportan valor. Porque muchas veces el foco lo ponemos en ideas nuevas, en idea original, en una idea que nadie ha hecho antes. Entonces, en realidad lo que nos interesa es cuánto valor aporta esta idea. No nos interesa tanto si nunca nadie en el planeta la ha probado. Porque Edison, por ejemplo, para lanzar la bombilla, se avanzó en un diseño que ya existía, que era el diseño de Telsa. Sin embargo, a pesar de no ser tremendamente original en la invención de la bombilla, sí tuvo que inventar todo el sistema de distribución de red eléctrico, por ejemplo. Y esa es una innovación mucho más grande que la bombilla. Entonces, tal vez, no es tanto la originalidad, sino el valor que aporta. Y en el centro del mundo de la creatividad está la idea. Esta idea que mientras más valor aporte, mientras más original, más diferencia va a causar. Y normalmente, en realidad, uno de los problemas que tienen las organizaciones hoy día es el problema de la diferenciación. Con lo cual, esta originalidad que tenemos en las ideas permite a las organizaciones diferenciarse y seguir liderando en vez de estar todo el tiempo pensando ¿qué está haciendo la competencia? A ver qué hacemos nosotros. Entonces, cuando uno tiene ideas originales constantemente no necesita mirar casi qué hace la competencia porque sabe qué es lo que quiere y a dónde va a ir a continuación. Y las ideas están en el mundo de la mente. ¿La innovación para qué nos sirve? La innovación para nosotros no es solamente hacer un cambio, sino es convertir estas ideas originales en proyectos de éxito. Estos proyectos no es suficiente, porque proyectos podemos tener muchos. Pero ¿cuántos proyectos hay en las organizaciones inacabados, a medio de hacer, que al final la mitad alguien ha levantado la mano y ha votado en contra y se ha quedado... Entonces, estos proyectos no terminan de ser innovadores porque un proyecto de innovación necesita mucha gente que esté implicada normalmente, que esta gente que esté implicada crea en este proyecto y lo lleve adelante como si fuera suyo. Necesita además tener un feedback, una retroalimentación del mercado, de sus clientes potenciales, sean de fuera o de dentro de la organización. Entonces, una innovación es un proyecto de éxito que está basado en una idea original, que es la plasmación en el mundo real de una idea original que se ha creado a partir de la creatividad. Entonces, estos son los mundos de la creatividad y la innovación para nosotros. Ambos necesitan del otro. Solo tener ideas y no convertirlas en proyectos termina siendo un ramo de buenas intenciones que no lleva a ningún sitio. Y tener un montón de proyectos pero no contar con ideas nos lleva a hacer un montón de cosas pero que ninguna de las cosas las hagamos desde el convencimiento, que ninguna de las cosas termine de aportar valor y nada termine de marcar la diferencia porque todo es muy parecido a lo que se ha hecho antes. Entonces, estos son los mundos de la creatividad y innovación para nosotros. ¿Y en las empresas hay creatividad? ¿No hay creatividad? ¿Cómo llega una empresa a ser consciente de si se es creativo, si su personal es creativo, si su dirección es creativa, si busca esa creatividad o sencillamente pasa puntualmente casi por casualidad? Es una gran pregunta también y esto es una de las cosas que me pregunté al momento de montar Actitud Creativa y Actitud Creativa tiene un eslogan que es ¿Cuántas ideas nuevas has tenido hoy? Porque la innovación es un juego de números. Mientras más ideas tienes, más probabilidad tienes de tener un par que son realmente excepcionales y mientras más proyectos y prototipos lanzas, más probabilidad tienes de encontrar un prototipo que funcione o encaje con un mercado o una necesidad. Con lo cual, la cantidad como una métrica para ver cuán creativa o innovadora es la organización es perfectamente válida. Pero la creatividad en los dos sentidos, no solo en cuántas ideas, sino en cuántos prototipos, proyectos has llevado adelante en tu organización en el último año. ¿Cuántos proyectos nuevos? ¿Cuántos riesgos has tomado en el último año? ¿Por qué? Porque si tú solo te dedicas a generar ideas, pero luego terminas cogiendo aquella que es la más segura, aquella que es la que menos riesgo tiene, aquella que es seguramente la que más se parece a algo que hayas implementado antes, entonces, ¿de qué te ha servido generar tantas ideas? Entonces, necesitas, digamos, para realmente saber cuán innovador y cuán creativo eres, es bueno medir los números. No alcanza con tener una buena idea. Porque ¿cuánto tiempo se tarda en el mercado hoy en copiar una buena idea? Tú tienes una buena idea y la competencia te la está copiando pasado mañana. Con lo cual, es un juego de números. ¿Cuán creativas son las empresas de España? Pues, habría que preguntarse ¿cuántas ideas se están generando por año, por semestre, por trimestre, por mes y por día? ¿Y cuántos proyectos y prototipos están lanzando de productos, de servicios, de management, donde sea que lo estén aplicando, también por año, por semestre, por trimestre y por meses? Pero ahí esa productividad puede tener mucho que ver en lo que has comentado, en la actitud de la dirección. Porque normalmente cuando se pone a la gente a trabajar o se plantean ideas, al final la decisión de asumir un riesgo, de hacer una actividad nueva, pues depende de que alguien tome la decisión o ponga los recursos, digamos que se juegue algo en ese desarrollo. Y normalmente esa dirección lo que va a ser, va a optar por lo más seguro. Entonces, en el filtro de las muchas ideas que pueden acabar van a decir, bueno, bueno, pero ¿cuál es la que nos va a dar más en menos tiempo? Correcto. Que es el estándar. Y es difícil que haya esa misión a más largo plazo de trabajemos ideas que, aunque no son de aplicación, ahora mismo no son inmediatas el resultado, vamos a ir viendo ¿qué podemos conseguir? ¿Esto cómo se consigue que la dirección de una empresa con la que vosotros trabajáis, o que van a, gente que va a vuestros cursos, que hace vuestra formación, o que os piden vuestra consultoría, ¿cómo conseguís que se salga un poco de ese círculo de retrotraerse nada más que a lo fácil o a lo seguro? Sí. ¿Cómo arriesgarse un poco? ¿Cómo hacerles que se mojen más? Evidentemente no podemos decir toda la solución en una respuesta, pero tal vez sí arrojar algunas líneas de cuáles son las líneas de acción que tomamos cuando trabajamos con que nosotros llamamos top team, con equipos de dirección o de alta dirección de los cuales necesitan, la organización necesita de ellos todo su impulso para convertirse en realmente innovadora. Podemos tener gente muy creativa en la organización, pero si la dirección no está apoyando a la creatividad de esta gente y las iniciativas de esta gente evidentemente la creatividad se irá extinguiendo y la innovación brillará por su ausencia. Entonces es una gran pregunta de cómo hacemos para que los directivos tomen conciencia porque lo primero es tomar conciencia de la importancia que tienen las ideas no solo para su futuro a largo plazo sino para su futuro inmediato y hasta diría para su presente porque desgraciadamente las situaciones de crisis como la que está viviendo España nos invitan a aferrarnos a lo que existe a aferrarnos a lo que existe lo que pasa es que cada vez existe menos pero cada vez hay menos recursos cada vez hay menos dinero cada vez hay menos tiempo con lo cual aferrarnos a lo que existe es un juego que a la larga siempre termina perdiendo siempre ¿por qué? porque si tú estás centrado en lo que existe otra persona está creando lo nuevo que va a venir entonces primero tienes que tomar conciencia como individuo como persona de este comportamiento que estás teniendo entonces lo primero que hacemos con los directivos es que tomen conciencia de sus comportamientos que descubran sus comportamientos como directivos qué comportamientos están teniendo como líderes y como profesionales también ellos y que porque a veces digamos hay un montón de directivos que se autodeclaran creativos e innovadores pero cuando empiezan a hacer repaso de sus comportamientos se dan cuenta que esa declaración es más de intenciones que de acciones ¿no? que o sea nosotros tenemos organizaciones a las cuales a veces nos piden ideas creativas ¿no? y cuando le llevamos ideas realmente rompedoras nos dicen bueno ¿y esto dónde se ha probado antes? hombre ¿querías una idea rompedora? ¿querías una idea nueva? ¿o querías algo que ya existiera? porque cosas que ya existen hay muchas y es fácil copiar y pegar pero si pides algo realmente innovador evidentemente no va a tener una prueba de realidad fuera vas a tener que asumir un riesgo eso es la segunda actitud que empezamos a a indagar con los directivos que es su actitud hacia la toma de riesgos cómo tomar un riesgo calculado que no es y y no significa lo mismo que exponerse al peligro una cosa es exponerse un peligro que lo estás viendo ahí que es presente que existe y otra cosa es tomar un riesgo que es potencial y tomar un riesgo calculado entonces ¿cómo podemos tomar un riesgo calculado dentro de lo que es el desarrollo de la creatividad y la innovación? y también ¿cuáles son mis actitudes hacia la toma de riesgos? lo tercero hacia los cambios ¿cómo es mi actitud hacia el cambio? porque innovar implica cambiar si no estás preparado para cambiar entonces no estás listo para innovar entonces ¿cuál es tu actitud hacia el cambio? y ¿cómo podemos no sólo adaptarnos al cambio la adaptación del cambio es el pasado sino cómo podemos generar cambios y estar impulsando cambios y sentirnos cómodos más cómodos en el cambio que en el no cambio y todo esto lo complementamos con otra línea que son tus habilidades personales porque esto es tal vez a nivel más humano lo que tienes trabajar como profesional y como persona pero también a nivel de habilidades directivas tienes que saber cuáles son los comportamientos que impulsan en tu equipo que sea innovador tienes que saber cuáles son las técnicas que pueden funcionar mejor con tu equipo o con determinados retos tienes que saber bueno cómo se diseña cómo se pasa el sutil paso de la idea del proyecto que no es bueno y ahora pongan a funcionar esta idea sino cuál es este sutil paso en el cual la idea se empieza a convertir deja de ser una semilla y se convierte a convertir en un plantín que empieza a crecer empieza a tener hojas empieza a tener ramas empieza a tener vida propia y trabajando sobre estos tres pilares que es bueno qué estás haciendo con tus equipos si realmente estás impulsando o coartando su creatividad y su innovación lo segundo que es cuáles son las técnicas que existen para generar ideas porque si no tienes ideas no tienes nada y lo tercero es cómo convierte estas ideas en proyectos de éxito y es básicamente lo que hemos generado nosotros en nuestro programa de desarrollo creativo Executive Creativity Program que son los tres pilares que necesita saber un profesional creativo para ser creativo o impulsar la creatividad de sus equipos y hasta la próxima y hasta la próxima